El Congreso del Estado exhortó a las partes interesadas en ocupar la presidencia municipal de Nahuaxen a dialogar para encontrar una solución al conflicto que mantiene Sinedila a esta localidad. Se les ha exhortado a los integrantes que desean ser presidentes y presidentas municipales que agoten el diálogo para que llegue a un acuerdo y una sola propuesta y en caso contrario tendrá que ya dictaminarse en correspondencia con las comunicaciones que nos ha enviado la dirigencia estatal del PRI. En caso contrario, advirtió el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso, Olivia López Mujica, se procederá a emitir el dictamen por parte del Congreso. Las partes interesadas en ser designadas como titulares del Poder Municipal, Poder Ejecutivo, han estado muy insistentes en que se le dé agilidad y nosotros en correspondencia a su petición y a las comunicaciones que nos han llegado, pues estaremos valorando y dictaminando al respecto. El legislador llamó a las partes a evitar caer en confrontaciones, tomas y bloqueos, por lo que los exhortó a buscar el diálogo para la solución. Los hemos invitado a que tengan la prudencia y la paciencia debida para que sea el Congreso en consenso y escuchando las posturas de ellos, quien determine, quien dictamine y además también tener muy en consideración las comunicaciones que nos ha enviado el ingeniero Antonio Guzmán. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.